Buenas tardes compañeros en estudio, hace pocos minutos se llevó a cabo rueda de prensa donde las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de cuatro sujetos quienes integraban un grupo de delincuencia común llamados los mecánicos. Es de resaltar que una de estas personas sería quien habría proporcionado una motocicleta a uno de los homicidas del señor Henry Salazar quien se desempeñaba como vigilante en una estación de servicio de la vereda Peroles Corregimiento El Centro. Esta persona quien fue asesinada allí semanas atrás. Quiero presentarles a toda la comunidad una captura muy importante que se hace en coordinación de la Fiscalía Segunda Local de la Estructura de Apoyo donde se capturan cuatro delincuentes de un grupo de delincuencia común organizada conocida como los mecánicos. Estas capturas se hacen por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto calificado, agravado y receptación. Dentro de los capturados se encuentra alias Pirulo, alias Mañe, alias Juancho y alias Miguel Otiroteado. Y aquí quiero hacer especial énfasis en alias Miguel Otiroteado. Un hecho desafortunado que nos llenó de sentimiento de consternación el día 7 de este mes en horas de la noche, noche sobre las 23 y 30 horas donde estos delincuentes llegan a una estación de servicio en jurisdicción de la vía Peroles, exactamente en la estación de servicio La Bendecida. Donde llegan estos delincuentes y nos asesinan a un vigilante, un señor de 50 años que tenía, estaba trabajando, estaba realizando sus actividades como los hacía día a día y estos delincuentes le quitan la vida a esta persona de 50 años. Hemos la captura del coautor material de estos hechos. Eso quiere decir que este sujeto era el que manejaba la motocicleta al momento de cometer el homicidio. Asimismo, las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de alias La Garza, quien sería el presunto responsable de un atentado sicarial realizado a un subintendente de la policía en hechos ocurridos el pasado 26 de junio del año 2022. Manifestarles que hicimos la captura de un delincuente conocido como el alias La Garza, esta persona está involucrado como autor material de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio del año inmediatamente anterior, donde en un atentado sicarial nos guieren a un subintendente, un integrante de la policía nacional en el grado de su intendente y esta captura fue realizada en coordinación con la fiscalía 119 especializada contra el crimen organizado. Esta persona se captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Las autoridades también dieron a conocer acerca de la captura de dos sujetos, quienes tenían en su poder más de 1.500 dosis de marihuana. Estos sujetos también son investigados como presuntos responsables del homicidio del señor Néstor Jaramillo, ocurrido el pasado 26 de mayo del presente año. Durante dos diligencias de registro de allanamiento en los barrios internacional y el barrio Villanueva, logran la captura de estas dos personas, la incautación de 1.500 dosis de estupefacientes y son colocados a disposición por los delitos de tráfico fuerte de estupefacientes. Asimismo, a esta persona, que es de nacionalidad extranjera, se le imputa como autor material del homicidio pasado el 2605, la semana inmediatamente anterior, en el barrio Ciudadela Pipatón, del señor Néstor Donel Jaramillo Parra. Estas fueron las capturas dadas a conocer por las autoridades en las últimas horas aquí en Barranca Bermeja, en operaciones contra el delito. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.